Piscinazo, si, si, dale, dale, dale si, si, para que lo calculo ahí, para, para no, no, dale, 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 dale de que lado estas? para, dale, dale, tirate piscinazo, 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 piscinazo no te tires, no te tires, para, para nooo, no me caes, no me caes no me caes no me caes, ok me des cerca por suerte ay amigo esa linea ay amigo esa linea no, no la cabeza ahora wicked Na 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 Ha batido otro Me fui de vacaciones Porque la cagueta enojó El Bowen Hola Vito en tu cola Que chupa Estúpido Una salida épica Usa el kit que está en la guantera Es discolino que no sabe manejar Es el negro Te puedo dar kit ¿Te ibas a hacer el R8? No No amigo ¿Lo viste? Hermano callos lleno del R8 Amigo What the fuck Buenas No Señor La cucha de su madre No la verdad que no Dale Espera no me mani doblá rápido Dale Espera no me mani doblá No No Buena técnica Me caguí que el colega Mira el auto que yo vi Yo puedo Me vas a cagar a mi hijo de puta Guarda tu arma Un mono Un mono Con la calcete feliz cumpleaños Alta puntería Chinchulín Sos un chondo Una menos No Amigo Venime a buscar Venime a buscar Venime a buscar Garaje No sé ¿Dónde es? Garaje rojo creo Acabo de tirar un poli por la escalera Polo a la mierda ¿Qué se pensó? No es mo Uy Es chocable ¿No? La ves chocable Se levanta hacia adelante Bien raro Cuando pasa cualquier bordecito Si, si, si Vamos No 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 Necesito hablar con ustedes Un segundito Rápido En privado Lo más rápido que me puede Feliz A la verga What? ¿Estás bien, bro? Ni te toqué Ni te toqué No sé qué te pasó Estamos en rojo A ver si lleguemos a reparar A ver si lleguemos a reparar Ah 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 WTF Ayúdame, ayúdame No WTF No WTF Hola Dios, no WTF Eh... Porque el agua del mar WTF WTF Eh... WTF No, mi celu No Había un tiburón ¿Qué? Que no te digan por tu nombre Que no te digan por tu nombre Mira, mira Noah Miguel 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 Que no te digan por elle �